No, agradecerte a ti por recibirme también, a mi nuevo amigo, Alfeña, de verdad. Agradecer a toda la gente que siempre me apoyó, me tiró esa buena onda, me motivó y me apoyó en los momentos malos también. El sábado 13 de abril voy a jugar por última vez como tenista competitivo, digamos, y me gustaría que queden sus memorias para siempre ese día y toda mi carrera, y que siempre me recuerden, más allá del tenista, la persona. ¡Bravo!